Bueno, muchos gases lacrimógenos en este lugar, bastante picantes, muchas personas que tienen que salirse de este lugar hacia el lado colombiano, naturalmente porque el viento está en contra de los manifestantes, el viento sopla hacia este lugar. Por consiguiente, ¿cuál es la recomendación? Bueno, hermano, aquí vamos a seguir resistiendo, Maduro pasó la raya que no debió haber pasado, cometió el peor de los delitos, delitos de lesa humanidad, ante el mundo entero, las cámaras del mundo se dieron cuenta de lo criminal que es Maduro, pero aquí está un pueblo valiente, luchando estos muchachos, nuestra gente, rescataron la ayuda humanitaria, eso tiene un valor, tiene el valor de la libertad, que es lo más importante, que estamos buscando todos los venezolanos. Gracias, hombre, muy amables, gases lacrimógenos constantemente aquí en este puente Francisco de Paula Santander, las piedras que van recogiendo del río que está acá, para enviárselas, lanzárselas a la Guardia Nacional Venezolana, pues naturalmente mucho hogar lacrimógeno y también mucha piedra. Soy Rafael Pobeda, informando.